He sabido, tengo así datos de que fue levantado, pues es un desafortunado definitivamente para cualquier ciudadano que pueda ser privado de la libertad. O sea, yo creo que cualquier privación de la libertad ilegal es un golpe muy duro a la libertad ciudadana. Entonces, pues esa es mi opinión para cualquier ciudadano. Pues no opino, vamos a decir, yo soy catedrático de la Facultad de Derecho en la edición de estudios de posgrado, pero tengo permiso, tengo licencia, no estoy en funciones, entonces el proceso votan quienes están impartiendo clases. En mi caso, por las funciones que tengo, no imparto clases porque no puedo asistir. Y por lo tanto, pues yo creo que ahí libremente los catedráticos pueden opinar, pueden votar. Es un ejercicio democrático para quienes tienen las facultades de hacerlo. En mi caso, pues estoy sustraído por tener una licencia para no concurrir a impartir mi cátedra. Así es, son riesgos de ser fiscal, de ser juez, sobre todo los jueces en materia penal, siempre han tenido un riesgo, siempre. La intimidación, el decir, tú resuelves. El juez debe resolver de conformidad las constancias con objetividad y profesionalismos. Sin embargo, en el tiempo de la resolución, hay quienes piensan que es una cuestión voluntaria del juez. Y no es una cuestión de voluntad del juez, sino de la ley, atendiendo a las circunstancias de cada uno de los casos, que es lo que denominamos objetividad de las pruebas que existan. Así que si la persona es responsable y existen pruebas suficientes, se le condena. Y si es responsable, pero no existen pruebas suficientes, pues no se le condena. Oiga, constitucionalmente ya había garantías para ofrecerle protección a excursionarios de la Fiscalía General del Estado. Se habla de que ayer se le retiró esta ley. Lo que pasa es que esa información yo no la tengo. Yo puedo opinar de la información que tenga. Y como no tengo esa información, pues no sé, o sea, no está en mi campo opinar de un dato que no tengo oficial. Creo que las opiniones son de quien conozca esa situación. Yo le digo, en mi caso, yo tuve, cuando fui secretario de Seguridad, una facultad, pero renuncié a ella. Y no tuve escolta porque a mi juicio me convenía renunciar. Entonces cada quien tiene que tener la información precisa. Yo no sé cuál sea la información en su caso. En mi caso, tenía derecho a tener un año. En los primeros 15 días que tuve otra función, renuncié a ese derecho. Y nadie me lo puede, a mí, nadie me lo podía evitar. Sí, pero no me puedo meter yo ahí al punto porque no conozco, este, o sea, de qué es el tema. Definitivamente, definitivamente es urgente, es de inmediato brindar la protección a cualquier ciudadano en el momento en que se le trata de privar de la libertad. Porque la garantía fundamental que tenemos todos los ciudadanos es precisamente que la autoridad nos dé la protección para desarrollarnos en nuestra sociedad. Y cualquiera que sea el ciudadano debe brindársele el apoyo inmediato.